Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Seguramente has visto sus películas y seguramente más de una te ha gustado. Recientemente lo vimos nuevamente en Bad Boys. Su amplia sonrisa y personalidad bromista, Will Smith, sigue siendo una gran estrella. Este video lo dedicaremos a él y a su increíble personalidad. Carisma. Con un carisma y una forma particular de hacer todo, Will se ha ganado el cariño y la fidelidad del público. Tanto hombres como mujeres lo admiran, lo desean, lo siguen y lo apoyan. Su ascenso fue siempre constante en su carrera. Una persona que evidentemente ha nacido para triunfar, con ideas, con ideales firmes y determinantes para lograr todo lo que se propuso y lograrlo de la mejor manera. Will indudablemente es una persona muy inteligente y centrada en lo que desea. Aunque todo lo combina con un espectacular sentido del humor y un gusto por la vida que pocos manifiestan. Personalidad. Will Smith tiene una personalidad poderosa y posee un gran potencial para el éxito. Pero este poder es dedicado y está condicionado por un fuerte compromiso suyo. Su gran y pícara sonrisa es su primer arma de seducción, además de unos expresivos y brillantes ojos negros, que denotan tanto seducción como también la mismísima ternura de un niño. Su cuerpo está bien formado. Will lo prepara en el gimnasio y además lo cuida alimentándose bien, dándole descanso y todo lo que necesita para estar en óptimas condiciones. Sin duda, un ejemplo a seguir. Ama el rap. A la tierna edad de 12 años, comenzó a rapear de manera amateur, influenciado por muchos artistas del género. El protagonista de Hombres de Negro logró cierto reconocimiento al cantar sobre su vida adolescente casi en tono de comedia. Con el correr de los años ganó mucho reconocimiento y en los ochentas se unió con el músico DJ Jaycee y ambos ganaron en 1988 un Grammy con la canción Summertime. Héroe de acción. Aunque en la tele era conocido por hacer un personaje de comedia, el primer paso importante de Will en el cine fue una película de acción, Bad Boys. Se estrenó en 1995 y fue el primer papel importante del actor en la pantalla grande. El cariño del público hizo de este film tibio un verdadero éxito y a Smith pronto le llovieron nuevas ofertas cinematográficas. Entre ellas figuraba un film de acción centrada en los humanos luchando contra una invasión alienígena. El proyecto se llamaba Día de la Independencia. Fue uno de los protagonistas de esa película y gracias a ese trabajo no sólo vio crecer enormemente su popularidad sino que también se hizo muy conocido a nivel mundial. Habilidad curiosa. Uno de los talentos que tiene Will Smith es el de ser un excelente jugador de Rubik. El famoso cubo de colores cuyo reto consiste en completar todas las caras dejando el mismo color en cada una de ellas. Desde siempre el actor sintió por ese pasatiempo una fascinación inexplicable y eso lo llevó a jugar horas y horas al Rubik al punto de ser un experto en la materia. Su récord es de 55 segundos para completar el rompecabezas. Declaraciones. En más de una oportunidad el actor se manifestó abiertamente en apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo. En mayo de 2012 dijo en una entrevista, si alguien puede encontrar a otra persona para amarla y ayudarla a atravesar las dificultades que presenta esta cosa a la que llamamos vida, yo apoyo cualquiera sea la forma en que eso se manifieste. En una comunidad artística que en muchos casos peca de ser algo conservadora, los dichos de Smith no son poca cosa. Es indudable que Will Smith es uno de los actores más taquilleros de Hollywood. Desde Hombres de Negro 2, estrenada en 2002, hasta Hancock de 2008, Smith protagonizó ocho largometrajes que superaron todos los 100 millones de dólares en taquilla. Un récord que muy pocos actores sostentan. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de Will Smith? Gracias por ver este video. Síguenos en nuestras redes sociales y activa las notificaciones. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima.